Hoy estamos aquí para ofreceros un postre maravilloso, una tarta ecológica de manzanas silvestres. Las manzanas silvestres tienen un sabor inigualable, no tienen cámaras, no tienen pesticidas, no tienen de nada y el otro día fui a cogerlas al campo especialmente para ustedes, así que comenzamos. Lo primero que nos va a hacer falta va a ser coger un molde y engrasarlo. Necesitamos engrasar el molde, aquí parece que se nos ha pasado un poquito, pues vamos a ponerlo. Bien, después cogeremos la masa quebrada, esto es masa quebrada, que yo la compro hecha porque es bastante complicado hacerla y la adaptaremos al molde que tengamos para meterla en el horno. Así que vamos a introducirla aquí y ahora estoy de nuevo con ustedes. La masa ya la tenemos adaptada al molde, entonces ahora vamos a coger un tenedor, vamos a pinchar la base para que no se nos suba. Unos minutos en el horno ya precalentado a 200 grados y la vamos a meter a 200 grados también. Así que en el horno precalentado lo meteremos durante unos minutos a 200 grados. Bueno, vamos a hacer la crema pastelera que nos hace falta para rellenar la base que hemos metido. En el horno, medio litro de leche, dos cucharadas de maicena, cuatro cucharadas de azúcar, si le queréis echar azúcar morena o de otros, yo el azúcar blanquilla es la que uso. El azúcar morena endulza menos, ustedes eso ya lo decidís como lo queréis. Si lo queréis un poco, gustan las cosas más dulces, pues añadirle cinco o seis cucharadas de azúcar. Yo le pongo cuatro y tres huevos completos. Así que ahora vamos a batir los huevos. Batimos los huevos, los tres huevos, los batimos, tampoco hace falta que los hagáis a su vida a punto de nieve, pero vamos a que estén bien mezcladitos, que es suficiente, aunque estén bien mezcladitos. Y ahora cogeremos la leche, cogemos aproximadamente la mitad, tampoco dejamos un poco así para poder mezclar los ingredientes. Y el resto lo ponemos a calentar en el fuego. Cuando empiece a hervir, le añadiremos los ingredientes ya mezclados, cuando empiece a hervir. Vamos a mezclar los huevos. Mezclamos los huevos, los movemos bien. Mezclamos el azúcar y mezclamos la maicena. La maicena la vamos a dejar para el final, porque en frío hace grumo. Ya tenemos la leche hirviendo, pues entonces, como tenemos la leche hirviendo, bajamos un poquito el fuego, para no asarnos de calor, y le añadimos el huevo y... Y le vamos a añadir la maicena, poco a poco. Vamos a ir añadiendo la maicena. Pues vamos poniendo poco a poco, como podéis ver, la crema pastelera. Y ahora iremos poniendo la manzana, los trozos de manzana, que ahora os enseñaremos cómo los vamos poniendo. A la crema pastelera le hemos ido añadiendo la manzana, y la hemos puesto, como son manzanas muy pequeñitas, porque son silvestres, pues entonces no queda tan homogéneo como puede quedar con las manzanas de supermercado. Así que ahora vamos a coger la mermelada, mermelada de manzana o de albaricoque, le ponemos unas gotas de limón, Bueno, aquí tenemos el resultado de nuestra labor con la tarta de manzana. Ya como veis, se ha dorado, está haciendo todavía pluf, 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 porque la acabo de sacar del horno. Cuando se nos enfríe, pues nada más que tendremos que desmoldar, añadir unas tiritas de chocolate, y esto está ya, esto es ambrosía de los dioses. Ambrosía. Así que, lo de siempre, amigos. Dale like, suscribiros, y yo creo que me merezco que me deis todos los likes del mundo, y que os suscribáis a mi canal porque están maravillas, nada más que las hago yo. Así que un besito, y hasta el próximo programa.